¿Quita hombre, paten? ¿Quita tú? No, quita tú Uno en primeros ¡Woohoohoohoohoo! En triples ¡Ja ja! Me tenía que salir, bro ¡Triples flash! ¡No sale! A ti va a mullar, eh Eh, el vistas Me ha dado, me ha dado ¡Va, no escope! ¡Oh shit, men! ¡Déjame otro no escope, Navarro! ¡No lo cogemos! Aquí, 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 le meto el no escope de aquí Oh, la, la, la Oh Dale, Navarro, se lo voy a pegar, eh Sí, sí, sí ¡Aaah! Tengo que reencargar a Navarro, muero por ti ¡Me la chuga! Se va a guardar ¡Le he dado! ¡Le he dado! ¡Tiene kit! ¡Le he dado! ¡Le he dado el no escope! Le he dado el no escope ¡Suscríbete!